qué tal estás qué alegría que estés aquí de verdad para hacer este análisis final de miss universe 2023 un concurso que nos dejó muchas sorpresas pero también quiero decirte que ya tenemos reina una reina que tú mismo dijiste en este canal que iba a ser entre nicaragua y tailandia y parece ser que volviste a acertar como el año pasado eres un amuleto de buena fuerte en mi canal verdad esto es esto es intuición solamente intuición o sea no es nada del otro mundo pero bueno si la pasamos creo que muy bien no felicidades definitivamente a mis nicaragua creo que hizo un trabajo exquisito espectacular lo habíamos dialogado tú y yo la vez pasada que ya era hora que centroamérica tuviese una reina universal creo que era el momento perfecto y tú dijiste algo bien interesante que cuando empieza algo un una presentación de esta magnitud la reina brilla de principio a fin y eso le pasó a nicaragua ayer aunque el vestido de la final a mí no me impactó de ya quizás sabes como que dije ay quizás le puede perjudicar y también como un poquito el estilismo pero ella tiene una sonrisa tan bonita tiene un aura tan especial que contestó increíble yo dije uff qué bueno no entonces si estaba ahí la cosilla difícil pero lo hizo exquisitamente exacto mira yo para empezar quiero decirte de que bueno de que ya eres un amuleto de la buena suerte en este canal para anunciar las candidatas es que de verdad de hecho no los no sé si lo sepas pero nuestro vídeo ya va por 80 mil visualizaciones en menos de una semana mucha gente muchos comentarios más de 1500 comentarios espero que positivos pero yo quiero ante todo decirte que fue lo que más te sorprendió el show ya sabemos quién es la ganadora pero como ves ese top 20 que te pareció cuando entraron por ejemplo yo te quiero hacer en el análisis de que para mí estuvo entre las fuertes las que sonaban mucho por ejemplo yo prácticamente del top 12 que tenía de favoritas todas entraron menos brasil y te puedo decir que por ejemplo nepal fue una sorpresa portugal pero yo creo que se esperaban porque eran candidatas de la inclusión yo creo que que eran candidatas que podían entrar pero tú como viste ese top 20 que te que te llamó la atención a mí me pareció muy bien el top 20 creo que lo hicieron muy muy realista a mí me sorprendió sigo pensando en méxico guau fue la sorpresa para mí como mexicano mexicano estadounidense que puedes ver todo desde tú desde las ópticas de la moda de desde la o sea tu visión general porque crees que méxico se pegó pues es difícil es muy difícil de de sabes de ver por qué ya no entró en muchos factores no sea quizás la entrevista que tuvo con el jurado puede ser es algo muy esencial que quizás no no fue su mejor momento la forma en que quizás se expresó en caminar en la pasarela preliminar pues no fue su más fuerte digamos su momento pero te acuerdas que yo te dije que dije yo tenía la intuición dije si yo hubiese sido para elegir a una mexicana que fuese yo hubiese elegido a colima la que van a mandar a mis internacional que no dudes que gane mis internacional y yo hubiese mandado esta chica mis internacional porque yo veía la otra chica más mis universo un perfil esta chica creo que si es guapa no no podemos decir que no porque la chica es increíblemente guapísima pero yo sentía que le faltaba un poquito más de preparación no fue como lo suficiente no entonces todo se juntó y creo que le llegó muy pronto este certamen y la preparación es importante y no también el inglés no sé a la mejor la entrevista ella no fue su mejor fuerte porque es donde realmente creo que cuenta todo no sí exacto mira yo también te quiero decir de que yo desde la preliminar vi muchos errores en su pasarela y en su proyección y lo estuve comentando muchos días con otros otras personas comentaristas de belleza en este canal que decíamos de que méxico creo que en este mis universo los office no acertaron mucho no es una candidata que ella realmente tiene un es una chica kilométricas alta tiene proyección es una chica que tiene dualidad al rostro que le por la locat y creo que fue un cúmulo de muchas cosas que aunado con de pronto una determinación de la entrevista y otros factores que a lo mejor nosotros no sabemos creo que hicieron de que ella y también de otra que también me sorprendió mucho bueno ya se preveía después de la preliminar que no entrará que era dominican republic si las dos no yo creo que méxico república dominicana era un similar en muchas son muchos factores como que dieron la misma batalla en la preliminar y ahí se decía una o la otra o no sabemos porque las dos eran exquisitas para entrar no y mira pues lo que pasó es muy cierto lo que dices y brasil me sorprendió también porque creo que lo hizo excelente entonces son muchos factores que hay detrás ahora lo que yo me pregunto el año que viene que va a ser en méxico no sabemos en qué ciudad es en la ciudad de méxico o cancún acapulco no sé acapulco no creo pero a ver si ahí pasa a ver si aquí si le dan la oportunidad de que pase méxico porque lleva aquí 34 años que no pasa no es algo es que con interés a méxico mira que con méxico pasa algo algo que yo lo han analizado a lo largo del tiempo méxico envía cuando méxico envía una candidata muy muy buena es la máxima y la corona es para ella está pero luego se tarda mucho tiempo no es un país consistente se trata mucho por entrar a los top y a lo mejor de favoritas pienso que le pasa eso pero yo creo que en este año méxico va a elegir para el próximo año una candidata muy buena porque van a ser anfitriones claro entonces tienen que están diciendo que va a ser en monterrey va a ser en el norte de méxico ándale entonces a ver si vamos todos ahí no no sé si claro yo creo que vamos a estar ahí presente pero si nos hay invitados especiales pero ir de fans no exacto yo por lo menos yo lo comentaba hace mucho tiempo que méxico es un destino que quiero conocer y aunado que va a ser el viso universo allí ya tengo dos motivos para ir así que sería súper bien otra cosa que te quería comentar qué piensas de la inclusión de nepal y de y de portugal que te pareció bueno porque hablemos o sea yo no puedo hablar de colombia porque colombia era una máxima favorita pero por lo menos para mí ahora habrán comentarios que mucha gente es que era solamente para héctor o también para ti sabes pero para mí era máxima no me sorprendía que llegara tan lejos pero de portugal y nepal si me sorprendió mucho pues mira yo creo yo que si llamó mucho la atención lo de nepal yo no lo veo tan mal yo sé que mucha gente va a decir hay que porque que no estaba el físico bla 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 pero pues en un momento de inclusión creo que le dio vida al al show creo que mucho lo esperábamos y le dio sabes algo diferente y lo diferente es bueno es buenísimo entonces eso estuvo 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 muy bien lo de también portugal creo que pues era sabes y ya había dos chicas creo no entonces era como la oportunidad de tenerla como se dice algo innovador por lo que la inclusión que se ha estado hablando yo no sé cuánto va a durar esto yo no sé si esto va a seguir en los próximos años porque también o es es aceptado es bueno pero también es relleno entonces dejas a chicas fueras como fuera perdón como quizás república dominicana brasil y méxico no entonces yo dices de ahí o sea ese lo merece pero dejas a estas chicas realmente que han trabajado duro y se han esforzado y luego no es como contradictorio no no sé yo leía yo entre los comentarios porque tú sabes que la gente en redes sociales es cruel a veces es muy muy mal y es por ejemplo esta mañana veía un comentario que decía de que la entrada de nepal fueron los dos que o sea el el cupón de nepal eran los dos cupos que le faltaban a o sea hablando pues del tamaño de ella de su de su claro claro quiero recalcar algo tú has tocado un tema muy importante yo creo que la inclusión hasta cierto punto es positivo pero por ejemplo en cuando escogieron ya el top 10 ya todas eran espectaculares ya sabes lo que te quiero decir o sea que estaba inclusión fue hasta el top 20 pero ya cuando empezaron a hacer el primer corte del top 10 ya se perfilaba y el top 5 a diferencia del año pasado para mí yo estuve más contento con este top de 2023 y el del año pasado porque todas eran espectaculares donde miraba eran espectaculares 5 finales maravillosas las 10 yo dice que no me se ha puesto una o dos ahí pero aquí no voy a decir por qué pero no creo que un relleno ahí pero en el resto estaban impactantes y las 5 las 5 que quedaron al último guau 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 y yo decía ves que decía que la colombiana estaba esquizita y lo visto impecable y ya no sabía por dónde uno ver porque todas eran maravillosas la que sí creo que se mereció un poquito más que me sorprendió a puerto rico yo si la veía lo que habíamos dicho la preliminar si hubiese sido yo hubiese quedado puerto rico pero acá el vestido yo creo que maravilloso y si nos contigo bien no sé si tú coincides conmigo pero en mi apreciación así como yo en la preliminar vía puerto rico como la ganadora yo siento que a venezuela y a puerto rico en la preliminar en la final perdón no no tenían ese mismo impacto tan fuerte como lo tuvieron en la preliminar este no puerto rico si lo tuvo excepto que se hace el pelo no sé el peinado no no me impactaba yo no le vi toda la fuerza que le vi en la preliminar es lo que me refiero bueno eso sí yo o sea pero yo no la voy a cometer error sabes y yo no sé o sea yo yo hablo de esa fuerza escénica que me producen las candidatas que yo por ejemplo vi en la final que yo decía no sé yo veía a puerto rico un poco apagada esa es la palabra y yo la veía un poco como no la veía con la energía tan fuerte que tenía en la en la en la no terminar terminar lo mismo y a venezuela creo que lo que le faltó también a ella que bueno falta saber qué otras cosas el jurado evaluó tal pero creo que su su close-up y su a su su corte de peles su cómo se llama su el estilismo el estilismo del pelo ya me parece que falló un poco a mi concepto personal porque no puede haber un error no puede haber un error ahí te hubiesen tenido que ver como la preliminar estaba espectacular pero yo creo que ya las top 5 eran era lo que era no era muy difícil a ahí no tener esas mujeres otras espectaculares ahora fíjate que australia dije ujo esto puede ser la que se le dio y le gane a nicaragua y a tailandia pero hecho y dicho quedaron las que tenían que quedar no ya ya se se especulaba y lo habían hecho muy bien pero volviendo a nicaragua centroamérica que increíble que si lo lograron porque era el momento para centroamérica y lo hicieron excelente tú dijiste una cosa en el vídeo que me encantó mucho y que también fue como algo que se cumplió en este en este misuniverso y es que este misuniverso era el el año dorado de centroamérica si no lo hacían en este año creo que difícilmente lo puedan hacer en muchos otros años sino si menos se aplican o se aplican estos países o puede ser de que ya podemos prepararnos acto pero yo digo que ese momento como es un momento total es difícil que los países se le repitan recientemente lo que me refiero no y era el momento para ellos y lo hicieron y lo hicieron y eso fue fantástico y fíjate yo tenía una intuición como era centroamérica dije cuando anunciaron saludos dije méxico la va a tener difícil porque van a brillar los países de centroamérica que es lo que sabes lo que debe debe ser así tienen que ponerse las pilas y hacerlo bien y una lo hizo mejor que la otra todas las de centroamérica yo creo que todas la hicieron una mejor que otra y sabes desde costa rica desde honduras desde panamá obvio nicaragua guatemala entonces tú decías cuál se elige de la región no y si la verdad yo creo que mandaron sus mejores representantes este año no y si total y yo no sé si tú recuerdes una cosa que también yo te dije en el año pasado que yo te decía algo que es fundamental una reina también se elige con la que más brilla en la noche es importante saber de qué puede ser que hayan muchas favoritas pero siempre hay una que tiene un brillo que tú ya es imposible no darle la corona y yo siento que yo desde desde que hubo el corte del top 10 yo ya decía esto es de nicaragua y ya lo he ido porque ya primeramente porque la veía la chica muy segura de sí mismo muy bella pero además de eso la gente la ovacionaba ese teatro se caía cuando esa niña salía o sea que es muy difícil ella yo siento que también aparte de eso jugó como local porque aparte de ser bella impactante estaba en centroamérica con mucha gente latina que ya la veía a ella y yo pienso que esos fueron muchos factores que le ayudaron también para coronarse y la respuesta la respuesta de nicaragua fue impactante fue la mejor la verdad o sea cómo se concentró como como las pero a mí me gustó más sinceramente me gustó más la segunda en el en el top 3 me gustó más que la del top 5 porque la respuesta del top 5 me pareció una respuesta muy clásica de todas las reinas de toda la vida de mis universos como segura pero cuando pues pero será seguro es para asegurar lo seguro pero en la respuesta del top 3 me impactó mucho porque sacó a relucir recordemos que mis universo aparte de ser un concurso de belleza no deja de ser un concurso político un concurso social y tocar el tema de que una mujer que haya liderado de haya podido empoderar mujeres haya hecho cosas muy impactantes para la sociedad eso me pareció que fue la estocada final me pareció maravilloso el argumento y además este como ella lo hizo con esa que ese carisma no esa sonrisa maravillosa que te cautiva quizás ya al final a veces se me hace más guapa la la tailandesa decía hoy como que impacta más o la australiana pero la nicaragüense esa sonrisa ese ángel que tenía que brillaba si no había manera o sea ya no había más ya ella y eso yo sigo existiendo que ese vestidito sospechoso que sacó era como dios tantos era demasiado para ella y supo manejarlo porque a mí a veces afecta hubiese gustado más que ella hubiese tenido el vestido de la preliminar a mí porque creo que ella no necesita tanto no necesita exacto ellas es menos es más sin embargo se veía divina se veía espectacular se veía viendo o sea muy muy bien y nada pues mira hace este carisma es cuando te das cuenta que le ponga lo que le pongas ella iba a cómo se dice a brillar esa noche y lo hizo y ganó y se llevó lo que tenía que ser si esa a una que también me gustó mucho fue australia yo creo que esa chica su salida sube su belleza a lo mejor su respuesta no fueron muy contundentes o por lo menos la traducción que que yo veía no era como muy así pero esa niña me parecía bellísima porque yo creo que es o sea yo pienso de que australia y colombia fueron chicas que en ese top 5 brillaban mucho porque eran mujeres muy bellas yo yo siempre lo comentaba siempre dije una semana antes yo dije si es por belleza en el universo las más bellas para mí son colombia australia yo veía a ellas dos muy fuertes al final le pudieron entrar pero el carisma de la el carisma y esa sensualidad y ese esparpajo y ese brillo de chenis palacio no dejaba para ninguna era algo que ya tenía ahí que ser porque no había un otro momento en la historia sino que tenía que ser para ella sabes y yo no sé qué te parece a ti bueno a ti evidentemente sí pero el resto de la gente que nos ve pero yo quedé muy contento con los resultados muy claro que lo merecía estuvo estuvo excelente volvemos a lo mismo de decir que era el momento de un país que nunca se había coronado eso estuvo excelente estuvo bravísimo por la organización porque entonces te das cuenta que hay ya cambios como se dice positivos de que ya como dicen en inglés snap protecto por los que mirar yo creo que hubo tres cambios hubo tres cambios que yo siento que son positivos para lo que mucha gente ha criticado el mismo universo para mi concepto no sé tú que eres una persona con más criterio me lo puede decir pero para mí estos tres cambios que yo analicé fue primero ganó un país sin poder de banda un país que puede ser de que ahora mis universo lo pueda ganar un país que aunque no tenga una organización con un lobby tan fuerte en el mismo universo sino que sea una candidata que tenga preparación y que se lo merezca voy a ganarlo eso es un precedente en mis universos por ciento segundo me gustó que la ella respondiera en español porque se ha presionado mucho en los últimos tiempos de que la mis tiene que hablar inglés perfecto que si no habla inglés no sirve no funciona y a veces es ella chenis palacio no habla un inglés fluido sabes entonces que hablaba de eso de que era más importante independientemente de que tú lo hables o no lo hables es importante llama inteligencia se llama inteligencia estaba en un país hispano estaba con el público que la amaba era el momento correcto se conectó y eso es lo importante en una constante que se tiene que conectar digamos con el pueblo con el público sabes y ella es lo que hizo sabía que se podía conectar este momento y lo hizo a su máximo esplendor y si hubiese hecho en inglés hubiese quizás no su esencia y quizás esto no sé si le falló puerto rico que dicen que porque la pregunta le hubiese contestado en castellano hubiese sido mejor pero sí yo creo que era tu esencia y carácter salía el momento exacto y por eso creo que lo llevó al otro nivel y qué bueno por ella exacto es que por eso espero que te digo que es un precedente eso que mucha gente presiona mucho a estas niñas que les obliga que tienen que si no hablan inglés es que ya no van a coronarse y otro precedente que dejó este mis universo fue que el top 5 fue de todas mujeres espectaculares todas eran muchísimas todo quiere decir de que de que eso que se hablaba de que de que mis universo no está eligiendo belleza todas eran bellas con su contenido individual pero todas eran bellas así que esos precedentes creo que es un abrebocas muy bueno de que ha mirado la la organización de que habían de que eso lo necesitábamos los fanáticos sobre todo y además porque es importantísimo yo no sé si lo comentaba contigo con un like que yo hice nada era muy importante que siempre y todo mis universo que se debe también a una fanática que somos los que sostenemos este concurso con nuestro con el apoyo con todo que siempre era muy importante que coronaran también una chica que la gente quisiera que se coronara porque a veces es importante que tengan que el jurado quiera que el jurado verá pero también el apoyo popular global es muy importante porque eso es porque no tienes que pasar por la onda de aceptación entonces estás tú por ejemplo si tú miras por ejemplo año pasado de la que tenía el favoritismo popular era venezuela y no lo tenés y eso le afectó mucho a esta niña y a la organización unos meses poder como aceptar y entrar como en cambio con esta niña actual ella es la ganadora del pueblo yo creo que cualquier persona evidentemente habrán fanáticos que no pero la inmensa mayoría están felices del triunfo de nicaragua no y lo quedan muy satisfecho y será que eso es importante y la van a amar y la quieren y eso va a ser muy positivo tanto para la organización como para ella por el hecho de que ya tiene como se dice esos puntos a su favor y le queda un año increíble no entonces creo que van a ser muchísimas cosas bonitas y no me puedo imaginar en nicaragua lo que se van a celebrar por ella no probar si es algo muy grande para ellos yo creo que es un pueblo que ha sufrido mucho que es un pueblo que tiene muchos problemas como cualquier país latino con un lado y tener una reina darles esa alegría al pueblo va a ser maravilloso y no te puedo y no y también no dejo de mencionarte algo que a mí me impactó grandemente fue el look de arboni entregando su corona que mujer tan espectacular o por lo menos yo la vi con un estilo muy diferente de la moda adelantándose a muchos cambios de la moda no sé tú cómo lo veas tú que eres un experto de la moda a ver a ver hay un puntos a favor me gustó de acá para arriba todo lo que es los accesorios muy original muy único el vestido era como una mezcla entre alexander mcqueen y no sé un diseñador no sé si ya lo diseñó ella creo no a ver el color exquisito la tela estaba muy bien hecho se veía que está muy bien ejecutado como bien como le dicen a la alta costura si no 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 estaba mal ejecutado pero siento que era demasiado yo siento como que se veía muy futurístico en cierta manera no sé como que si yo lo puedo ver en alguien en un evento de halloween como el que hace heidi club en el new york de su de esa fiesta que tiene de halloween no se hubiese quedado perfecto pero sí 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 o sea muy original a mí me gustó porque creo que de alguna manera es como es una mis que de alguna manera se adelanta mucho los tiempos en el sentido pero muy adelantada pero muy adelantada pero también hay que saber hay que saber el momento porque aquí está muy adelantada la gente muy lady gaga sí como lady gaga una buena copia una buena copia de lady gaga muy bien muy bien dicho exacto pero en términos generales como te como te pareció este mis universo todo en general lo vi bien lo vi muy bien los tiempos o sea el formato a veces un poquito largo que dices en qué momento van a sabes allá pasa la acción cuando va a empezar no el movimiento pero si lo ve lo lo vi como muy emocionante estuvo un poquito como se dice más más original que otros entonces si la gente estaba como muy el público es muy importante lugares muy fíjate una cosa cuando se realiza en eeuu los escenarios no son tan bonitos y el público es tan aneusen se vuelve loco cuando se van fuera de eeuu en cualquier país ya sea latinoamérica asia o no sé la gente se vuelve loca no entonces es como un magno evento y el salvador el salvador demostró eso y fíjate en la preliminar lo hicieron excelente el público salvadoreño el escenario era exquisito como que le meten el triple no que eeuu que es que interesante si si no eso me pareció muy inter aparte que cuando sale bukele que habla que que también se da sus reditos políticos que también sale la tía an cuando comienza a hablar sabes fue como algo la verdad es que su no su la preliminar y la noche final fue para mí un muy buen evento porque yo yo veía este mismo universo al comienzo supremamente aburrido me parecía que no había mucho contenido que no había mucho pero creo que cuando más se acercaba la el momento de coronar creo que subió un poco de nivel y eso lo lo noté mucho así que le metieron le metieron como se dice buena producción si ya lo importante pero yo tengo que decirte de que yo quiero que tú vayas ojalá que alguien de la organización de mis univers colombia me escuche me encantaría que tú fueras jurado de la próxima misión y verse colombia bueno ahí estaría feliz porque sueño verte a ti a osmel souza eligiendo la próxima no sale no porque hay gritos entonces ahí empiezan los gritos peleas y escándalos no no para nada la verdad sería un honor a mí me encantaría porque creo que tú has sido una persona muy objetivo en colombia la gente te quiere mucho muchos comentarios más allá de que vistes lo que mucha gente no vio porque muchos hot pizza a nivel mundial en muchos misólogos no creían en colombia no tenían a la colombiana tú fui tú te atreviste a creer no solamente tú yo evidentemente pero tú que eres una persona que no es colombiana viste en ella este factor que vio el jurado que vio la gente en el salvador y eso me encanta porque se nota que eres una persona que tiene objetividad y ya llevas varios años y por lo menos en mi canal dos años consecutivos diciéndonos quién va a ganar el top 5 acertando mucho de los de los eventos que yo más creo que es algo muy muy importante para tener en cuenta mira te tienes que ser realista por ejemplo en la parte importante te vas dando cuenta lo que desarrolla una una representante una embajadora como va haciendo su trabajo durante el año cómo se maneja como diálogo a cómo hablan las cámaras y te das cuenta o sea no sé ya dices su tiene muy buena habla muy buena plática muy bien diálogo y también pues lo que a lo que se dedican y también qué maduras están porque tienen que estar muy maduras para poder ir no a representar una organización tan importante ante el mundo y ahí pues tú vas viendo a las chicas y dices wow esta sería muy buena embajadora sin ver no ser regionalista de que bueno si es tienes que ver en general y eso ahí es donde creo que te das cuenta quiénes son las fuertes durante el año y bueno colombia siempre manda chicas espectaculares siempre está entre las 20 las 15 las 10 déjame decirte de que este año en particular así un año muy bueno para colombia más allá de que no haya de que mucha gente dice no ganamos un una corona pero es que colombia fue top 5 en todos los los grandes lana nivel mundial y internacional en mis grandes y mis universo y yo siempre he dicho que cuando un país de cuando un país o una banda nacional envía a sus concursantes y siempre están figurando fuertes en los concursos y tienen posiciones muy elevadas es porque hay buen material y el buen más buenas organizaciones detrás de ellas y yo creo que el próximo año puede ser muy buen año para colombia también creo que siempre va a ser yo creo que siempre van a tener mujeres espectaculares es un país que tiene representantes y mujeres maravillosas y sobre todo preparadas no para este tipo de concursos y claro no me extraña que el año que viene van a mandar otra ojalá ya después de dos castañas y rubias queremos ahora una morena una morena bella colombiana aunque sea guapa no importa güera morena queremos que tú vayas también como jurado que que natal y ackerman te invite para que seas jurado de escoger nuestra misión y verse colombia 2024 sería una seguridad sería una maravilla ya veremos ahí ya veremos a ver qué onda porque te digo tengo muy buena relación con tu país he trabajado ahí y duré un mes dos meses casi viviendo en medellín he estado presentando mi libro en bogotá estoy también un tiempo conozco medellín y bogotá no conozco otros pueblitos maravillosos de ahí cercanos pero quiero ir a cartagena es donde tengo que estar en los días y si muy bonito muy bonito bueno y pues mucho gusto que bueno y felicidades de nuevo a la chica de nicaragua que lo hizo excelente y bravo por ella y este es exactamente lo que se dice lugar correcto a la hora correcta como se el el lugar correcto a la hora correcta y el lugar correcto en el tiempo correcto para que era correcta así eso fue así como que le cayó así como que es mi momento y lo atacó y lo hizo bien es oye pues bien bueno muchísimas gracias de verdad por este like por darnos esa apreciación espero que sean muchos más likes ahora que se viene el próximo año en la nueva en la nueva edición de los nacionales también me gustaría invitarte y también gente para los nacionales yo creo que yo yo lo hago al final o sea ya cuando esté la cosita cocinada del universo porque eso pero que sí me gustaría soy soy fan no soy fan y con los como se dice un poquito fan pero tampoco soy tan fan de esto soy honesto sea solamente es como el mundial exactamente o sea el mundial me aburre cuando los países están jugando entre ellos pero cuando es el mundial ahí si nos metemos al 100% a ver quién gana yo soy cualquier universo no soy fan la verdad soy honesto hasta el final y que vea el concurso y ahí me doy cuenta de unas cosillas pero tampoco la verdad me gustaría me gustaría muy pronto hacer un like para que nos cuentes de tu libro me gustaría mucho que la gente supiera sobre tu libro lo que has escrito que nos contarás un poco dónde obtenerlo a mucha gente a nivel de latinoamérica así que es el país lo tenemos ya muy pendientes así que ahí vamos a hablar también de moda de cultura de la que están preguntando que cómo te buscan en redes sociales es gabriel looks ahí lo vamos a poner esa con v de venezuela gabriel y lo x gabriel looks así estamos en libera o si no cabel ribera ponen en instagram y lo conseguirán porque sabe también igual yo en es recuerda que mi gente los que no se vieron el like completo del análisis que te hicimos de mis universo 2023 el análisis final lo dejaremos en una hora en youtube en mi canal de aitor marín y ahí van a estar también las redes sociales de gabriel para que todos ustedes lo puedan seguir así que no siendo más y que también vamos a hablar de otros temas también importantes y sabes que deberías de hacer en un futuro con si tienes oportunidad de hacer entrevistas a chicas mises y hablarles de temas así interesantes a ver qué onda de arte de cultura y todo esto porque puede cambiar un poco la temática y más divertido no es entonces el próximo la vez que vamos a tener va a ser de cultura y de libros porque yo sé que tú no sé si la gente sabe pero yo me comunicaba contigo cuando estaba haciendo mi libro porque tú conoces muy bien este mundo no entonces tienes mucho que ofrecer y que la gente quiere saber claro a mí igual que o sea yo personalmente soy de pocos amigos pero la gente que me rodeo son personas muy cultas son personas que les gusta la literatura la cultura la música el arte y entre esos la moda hay muchas cosas por eso tú también eres parte de esa familia de amigos que yo tengo así que muchísimas gracias por tu tiempo gabriel y espero dime después de madrid cuando regrese a nueva york oye que te tiene que dar la invitación hoy para lo de madrid a ver si vienes que estás en barcelona vamos a hablar de cómo me fue en madrid del libro y toda esa cosa que estoy súper emocionado ya tenemos nuestro like pendiente para ti que muchísimas gracias y pues nada hasta un próximo vídeo a mí bueno si no si no si no hasta el próximo tiempo muchísimas gracias a ti hasta luego gracias